¿Qué es lo que están haciendo acá en el Club San Miguel? Vemos un montón de chicos. Sí, bueno, estamos haciendo una jornada de festejo del día de la primavera. Es una jornada histórica que hace la escuela número uno desde hace más de 10 años. Bueno, estamos muy contentos por esta jornada. Gracias a Dios no está lloviendo, que era lo que deseábamos enormemente. Porque, bueno, es un esfuerzo muy importante de acá, de los profes de Educación Física, que organizan esta fiesta hace tanto tiempo. Y con la generosidad del Club San Miguel, que ceden las instalaciones. La municipalidad que nos cede el equipo de audio, que por eso se puede organizar mucho mejor el evento. Así que, bueno, estamos muy agradecidos al Instituto Superior, que nos ceden los profesores y organizan los chicos del Instituto todos los juegos, las estaciones, las postas donde están jugando los niños. Y así que, bueno, estamos enormemente agradecidos y muy contentos por los chicos también. Porque los chicos eran los que más querían que nos lloviera para poder organizar, como siempre pasa el día de la primavera, históricamente aquí no nos pasó. De que cuando festejamos el tiempo, temblamos con el pronóstico del tiempo. Así que, bueno, mirando un poco lo que era el pronóstico extendido y el día, bueno, nos decidimos hacerlo. Y realmente tenemos prácticamente el 90% de la escuela lo tenemos acá en este evento. Así que agradecemos a los padres que confiaron en nosotros. Y profundamente agradecidos a los profes que están acá. Y, bueno, nada más, re contentos. Muy contentos, muy agradecidos. Bueno, Gaby, esto ya es una tradición de la Escuela 1. Hemos estado en otros años. Siempre para festejar la primavera se eligen estas actividades. Sí, sí, es una tradición desde hace muchos años. Y la verdad que año tras año lo que tratamos de hacer es mejorar la calidad del programa, cambiar postas y demás. Lo más lindo va a venir a la tarde, que es la elección de la reina y el rey de la escuela, que cada grado prepara a su rey y su reina. Bueno, y este año siempre le ponemos un lema o un tema. Y este año es, la 1 es mundial. Entonces, cada grado tiene el país de uno de los finalistas del mundial. Y, por supuesto, los profesores somos argentinos. ¿Para que no se peleen? No, pues ya se nos iba a complicar el tema, se nos iba a complicar muchísimo. Así que, bueno, estamos con eso. Bueno, cuéntanos, trabajaron de manera integrada con el Instituto Superior, ¿no? Sí, este es un proyecto que se viene trabajando desde junio, julio más o menos, en que nosotros los profes de Educación Física nos reunimos, decidimos el tema, decidimos los juegos que se van a hacer y contamos con la participación de uno de los profesores, el profesor Luciano Dabove, y nosotros nos comunicamos con él, le damos el listado de los juegos. Todos, sus alumnos son los encargados de armar los juegos, ellos traen el material, todo, y hoy son los chicos que armaron cada juego, son los que están a cargo. O sea, los practicantes, los chicos del profesorado, son los que están a cargo de cada posta y ellos la dirigen y la van controlando que todo salga bien. Bueno, como decíamos antes, el clima por ahí no es el mejor para los chicos, me parece que a muchos no les importa, ¿no? Están re contentos, disfrutando el día, así que nada. Lo importante es que ellos disfruten y, nada, vengan a pasarla bien. Es una jornada que la esperan, siempre. Sí, siempre, siempre. La jornada recreativa es lo que más les gusta a los chicos, así que están esperando el día. Sí. No, no, que preparan con las maestras. Ellos hace como un mes que ya saben el tema, el país que les toca, entonces las maestras les hacen preparar banderas, estudian dónde está ese país, qué costumbres tienen, la cultura. Entonces, como que vienen preparándose desde hace bastante. Se utiliza como un disparador esto también para trabajar otras cosas. Exacto. El año pasado eran animales autóctonos argentinos. Este año hicimos países por lo del mundial de fútbol. ¿Tribus? ¿Tribus argentinas? Sí, todo es así. Miren lo que, fíjate, después pasa un laburo porque cada uno tiene colores, banderas. Han trabajado muchísimo. Siempre el apoyo de lo que es los directivos y las maestras. Sin ellas, no, la verdad que no podríamos llegar a realizar este tipo de eventos. Sí, la verdad que la predisposición de las maestras para el armado de los chicos, la organización, ellas se encargan de todo, arman las banderas, investigan. La verdad que esto es el cierre de algo que se viene trabajando y haciendo. Nosotros lo armamos, pero participa realmente toda la escuela.